Dejando recuerdos imborables El sentimiento de su requinto La voz y el corazón puro Esteban Aroni Solo he salido, solo de mi casa Solo he salido, solo de mi casa Con el destino, no sé para dónde Con el destino, no sé para dónde No sé para dónde Repunay chasabi, esay wajalay rumi Pazanay chasabi, esay wajalay rumi Hamangwi yan kichu, kaipi wajas gaita Hamangwi yan kichu, kaipi akis gaita Kaipi wajas gaita Ay paisanita ¿Para qué te habré querido? Ahora para estar llorando Solo me quedaré Unos recuerdos Adiós chiquilla Adiós para siempre Adiós oreñita Ya no lo esperemos Te dejo, te dejo Linda paisanita Solo me llevaré Momentos felices Que pase contigo Inima para humana raike Ay acá para huayurae que Una jaina wajalay pa Adiós, ayo sorinita Inima para humana raike Ay acá para huayurae que Una jaina wajalay pa Adiós, adiós paisanita Y con mucho cariño para mi tía la linda San Mateo, a mi Mara y a San Prima Con mucho aprecio a todos mis hermanos Anony Robles, siempre mi tía la linda Silvestre Guadán Cruz Y Antonia Zarrilla Guari San Mateo, a mi Mara y a San Prima y Cajay Ancash En un solo corazón Y la gente buena de Tintari ¡Ay, ay, ay! Hugo Valencia Salas ¡Vamos, Isabel y Caguana Palomino! ¡Así con cariño! Esa vueltecita, esa vueltecita Es el estilo de Esteban Aroni Y su agrupación encantadores del amor Con estilo, calidad y sabor Para que lo goces así De costalito De un movidito Puro sabor Pura jaranda ¡Vamos! ¡Adiós!